El servicio de familias es para todos los miembros del sistema familiar, no solo para padres y madres, sino también para hermanos, hermanas, abuelos, tíos y cualquier persona que sea apoyo para la persona con discapacidad. Ya puede ser un vecino, es su mejor amigo. En el servicio de familias se puede atender tanto individual como grupalmente. Para poderlo explicar, aquí está mi compañera Iris, que va a explicar qué atendemos de forma individual. Claro, muchos y muchos ya lo conocéis. Por un lado, os podemos informar, también os podemos asesorar y, bueno, al fin y al cabo, os orientar en todas aquellas cuestiones que dentro del sistema familiar podáis necesitar un apoyo de nuestra parte y con ello os podemos dar información sobre recursos, sobre educación. Contratéis con nosotros y vemos qué podemos hacer. Y de forma grupal, pues bueno, pues tenemos los talleres formativos a familias. Todos los últimos lunes de cada mes hacemos una formación de diferentes temáticas que pueden ser interesantes para las familias. Hacemos grupos multifamiliares, que son grupos de apoyo mutuo, donde podéis conocer a otras familias. Y tanto recibir apoyo por su parte, incluso apoyar también vosotros como expertas a otras familias. Cuando se pueda y esta situación no nos lo permita, pues retomaremos las excursiones de familias que tanto os gusta y que siempre estéis pendientes. Y nada, pues la cena de Navidad y el encuentro y demás a las que contamos. Oye, Iris, que te dejo aquí explicando mi servicio a las familias, que yo me voy a ver razones y límites, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, entonces aprovecho yo y os cuento las novedades que tenemos ahora cerquita. En vuestros correos tenéis un supercorreo con la información de la formación que vamos a tener en septiembre. Vamos a contar con una persona experta, así que os animamos a todas a escribirnos con vuestro interés para contar con vosotros para la próxima formación. Y como muchas ya nos habéis preguntado, sí que queremos deciros que a partir de octubre hay novedades con el tema del yoga. Ya os diremos información. Oye, Iris, que te lo has tenido en la zona seletima, ¿te has visto? No. Pues venga, cuándo la verdad. Vale, pues ahora vuelvo. Y una cosita más, familias, y es muy importante, ¿cómo podéis contactar con el servicio de familias tanto con Iris y conmigo? A través de nuestros mails que todos ya tenéis y a través de un móvil de familias, muy importante. Recordad, para que os lleguen los whatsapps del servicio de familias, nos tenéis que guardar en vuestra agenda, en contactos. Pues nada, familias, un besito. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm gonna go, 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 go. I'm gonna go, 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 go. Mira, looks like y we don't speak. Gracias.